Aleluya, fuerte el aplauso al Señor, amén Fuerte, fuerte para Él, amén Este aplauso es para los que adoptan minutos, dele Eso es, y ahora este es para el Padre Celestial Más fuerte, amén, aleluya Bienvenidos, bienvenidos a una noche en donde Dios puso nuestro corazón Y no es emoción porque Dios nos habló que los honráramos en el mes de septiembre El mes de septiembre por ley es el mes de la Biblia Y es el único país que celebra un mes de la Biblia Quédese de pie, párese, quédese de pie un ratito Es el único país, Panamá, hoy hablábamos en la reunión con el apóstol Que es el único país que celebra un mes Un mes, para celebrar un mes de la Biblia hay que tener mucha actividad Y Dios ha suplido Quiero dar gracias a ustedes a nombre del apóstol Edwin Álvarez De nuestra gerente general Loida Álvarez De todo el personal de Osana Visión Pero sobre todo aquellos que se quebrantan con la radio Con la televisión, aquellos que se han convertido Son miles, miles cada minuto que usted adopta hace un milagro ¿Lo cree? Y hay muchos más pero no han venido Pero la respuesta a esto de que usted adopta minutos Y por los minutos que adopta se le regalan boletos para que usted Vaya a calcular cuántas Biblias hay en el carro y se lo gane Esto es el inicio de cosas grandes, amén Todos los que adopta minutos serán recompensados Más que con lo material porque son añadiduras Serán con salud, dele un aplauso al Señor, amén Serán con largura de días, amén Serán con una capacidad y destreza para orar, para aclamar Y de verdad estamos en un mes ininterrumpido de oración Estamos en el ayuno de victoria Hermanos que más podemos esperar Que bendiciones, amén Quiero darles las gracias Que el Rey de Gloria les bendiga Con la bendición de Abraham, Isaac y de Jacob Y que ese corazón tan desprendido mes a mes Día a día, semana a semana Porque hay gente que toma esto tan en serio como debe ser Gracias hermanos Denle un fuerte aplauso al Dios que les ha permitido ser desprendidos Serviciales y honran la obra de Dios, amén Así como están de pie vamos a orar, amén Vamos a orar por esta noche Si bien es cierto que de todos ustedes Porque para acá no hay, no se nos da la oportunidad Uno va a salir con el yaris Eso es una realidad Si está aquí Porque esto es presencial, amén Pero los otros 800 o que estemos aquí Nos vamos a gozar Con Jesús en Nazareno Y con el que se lleva el yaris Porque vamos a seguir regalando Y siga orando que haya más autos Porque lo va a haber Van a haber casas, motocicletas Porque Dios va a hacer eso, amén Claro que sí Claro que sí, sí va a ser así Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios Por esta noche Ya está con nosotros Roberto Orellana Para que escuche, amén Aleluya Él me decía Nubia y cómo es esto Y le expliqué y dice oye maravilloso Un auto, Él está maravillado Y vamos a orar a Dios y darle gracias Gracias a todos por su asistencia Hemos tenido días de lluvia De algunas situaciones en otros lugares Pero Dios tiene un plan para su pueblo Van a haber momentos en donde Dios Va a apartar a su pueblo, amén Para darle refrigerio, para darle paz Para también darle momentos de alegría, amén Padre bueno, tú que tomas nombre Sobre toda familia en los cielos y en la tierra Levantamos nuestras manos Y te damos gracias Porque una vez más reconoceremos La anchura, la altura La longitud y la profundidad de tu amor Padre gracias por tu Espíritu Santo Gracias por esta celebración tan privada Tan especial, probablemente pequeña Pero así son tus cosas pequeñas Y a veces muy profundas Tan especiales Oramos que la administración que recibiremos En el día de hoy sea tan especial Para aquellos que no importando Si se llevan o no el auto Vienen por una necesidad muy profunda Una carga que solamente tú puedes llevar Bendice a mis hermanos, a mis hermanas Que han propuesto en su corazón Adoptar minutos cada mes Otros cada semana Padre hay algunos que han hecho también En el propósito de hacerlo durante todos los días de su vida Durante todo el año Padre yo te pido que le remuneres En todas sus situaciones obligatorias La luz, el teléfono, el agua Aún en sus lujos Porque, porque no mi Dios También se los das Pero sobre todo en salud En su vida espiritual En el amor profundo de la palabra Padre porque tú has dicho Y esta es la confianza que tenemos en ti Que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad Tú nos oyes Y esta es tu voluntad Padre Que te amemos Que amemos tu palabra Y que también ella misma nos instruya a orar Gracias por este mes de la Biblia Porque ya llegó el día último En día de celebración Bendícenos con poder Padre Y te pedimos que aquellos que vienen por primera vez Sean tocados con la palabra Que es viva y eficaz Y más cortante que toda espada De dos filos Penetra hasta partir el alma y las coyunturas Padre el filamento más íntimo Mi Dios de los tuétanos Sanando, libertando el alma Padre favoreciendo el espíritu Y sanando el corazón y el cuerpo Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Amén Fuerte la pausa el Señor Amén Gracias, gracias otra vez Lámpara es a mis pies Lámpara es a mis pies Tu palabra Cuántos aman la palabra del Señor Y todo lo que está escrito allí Hay que obedecerlo, cumplirlo ¿Verdad que sí? Dice que cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Y eso está escrito en la palabra Suceden cosas Suceden cosas Nada puede seguir igual ¿Verdad? Y como van a suceder cosas Usted tiene que estar preparado Para que sucedan esas cosas Yo le voy a invitar Que se coloque sobre sus pies Y que le diga al compañero suyo Ese que está aladito suyo Dígale Ven, vámonos para arriba Vamos a alabar el nombre del Señor Porque es bueno alabar el nombre del Señor Amén Aleluya Ahora haga así Sacúdase un poquitito allí Y usted que está en casita también Sacúdase un poquito Y dígale Voy a alabarle con todo el alma Con todo el corazón Con toda mi mente Con toda mi fuerza Amén ¿Estamos listos? Vámonos con ese canto Aleluya Gracias Señor Me acompañan con las palmas ¡Oígame! ¡Eso! ¡He, he, 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 he! ¡A su nombre! ¡Fuerte! Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios ¿Qué pasa? Suceden cosas Maravillosas Hay sanidad Liberación Se siente La bendición Hay sanidad Liberación Se siente La presencia de Dios Aquí se siente La presencia de Dios Aquí se siente La presencia de Dios Aquí se mueve El Espíritu Santo Aquí se mueve El Espíritu Santo Y yo siento gozo Y yo siento paz Y yo siento gozo Y yo siento paz Y tú tienes gozo Tú tienes paz Y tú tienes gozo Yo tengo paz Aleluya 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 Vamos a ver A ver A ver Esta palma Alabando Eh, 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 eh ¡Listo! Aquí se entiende la presencia del sol, pero aquí así se siente la presencia del Dios Y yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo y yo siento paz, dígalo, dígalo, dígalo Y yo siento gozo y yo siento paz, yo siento el amor que el Dios me da Y tu tiempo son tus riesgos, yo siento paz, yo siento el amor que el Dios me da Todo lo que respire, cuantos alaban a un Dios vivo Levante esa mano al cielo, haga algo, estremecate ahí, suéltese vida, gracia Paseate Nazareno, Nazareno, papéate, paseate Nazareno Ven paseate Nazareno, Nazareno, y ven paseate Nazareno Nazareno, papéate, el Nazareno, el Nazareno, batiza Nazareno, se toca, Nazareno, se toca, Nazareno, se toca Nazareno, el Nazareno, el Nazareno, bautiza, el Nazareno, si te toca Tócame, lléname, cotízame, renuévame y tócame, y lléname, contíname, renuevame, paseate, paseate nazareño, paseate, 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 a ver esas manos arriba iglesia, con este grito de júbilo, hay gozo en la casa del señor, como lo que recibe, a la mano, 507 papá, a tu nombre, si, si señor, fuerte el aplauso, me voy a atrever a enseñarles algo, aquí está la llave, alguien se lo va a llevar, y todos nos vamos a gozar, amén, no puedo decir que todos la toquen, porque, entonces Roberto Orellana no vendría, y ya le toca salir, vamos a recibir con un fuerte aplauso, levántense, cerramos el mes de la Biblia con júbilo, Roberto Orellana. Aleluya, este pueblo te adora, esta casa te espera, estamos sedient, de un avivamiento, aquí en Panamá, este pueblo te adora, esta casa te espera, tu gloria descienda, tu gloria descienda, tu fuego se encienda, aquí en Panamá, vamos a este pueblo te adora, cántalo, este pueblo te adora, esta casa te espera, estamos sediento, cántalo, estamos sediento, cántalo, estamos sediento, de un avivamiento, en este lugar, cántalo, este pueblo te adora, esta casa te espera, tu gloria descienda, tu fuego se encienda, tu fuego se encienda, en este lugar. Que Dios le bendiga, que bendición. Eres mi rey, mi todo, mi salvador, yo te adoro, eres mi rey, mi todo, mi salvador, mi salvador, yo te adoro, sinfonía de gratitud, hoy yo traigo para ti una canción, una alabanza, un canto nuevo de esperanza, una canción, una alabanza, un canto nuevo de esperanza, eres mi rey, mi todo, mi salvador, yo te adoro, venga los jóvenes, eres mi rey, mi todo, mi salvador, yo te adoro, eres mi rey, mi salvador, yo te adoro, eres mi rey, mi todo, mi salvador, yo te adoro, una llave, tú me entregaste, hablo contigo en todas partes, saber de ti, en lo que quiero, en una cruz, tú me salvaste, saber de ti, en lo que quiero, en una cruz, tú me salvaste, eres mi rey, mi todo, mi salvador, yo te adoro, eres mi rey, mi todo, mi salvador, yo te adoro, eres mi rey, mi todo, mi salvador, yo te adoro, mi salvador, yo te adoro, y el grito panameño, a ver, un grito de júbilo, pero ahora el que me gusta a mí también, el gritito panameño, una llave, tú me entregaste, hablo contigo en todas partes, saber de ti, en lo que quiero, en una cruz, tú me salvaste, saber de ti, en lo que quiero, en una cruz, tú me salvaste, a mano, eres mi rey, mi todo, mi salvador, yo te adoro, eres mi rey, mi todo, mi salvador, yo te adoro, eres mi rey, mi salvador, yo te adoro, eres mi rey, mi todo, mi salvador, yo te adoro, a ver, Panamá, ahí, eh, pero bien bonito que se oiga la palma, a ver, pa, pa, bendice, Gee mi rey, mi todo mi salvador, mejor te adoro, eres mi rey, mi todo, mi salvador, yo te adoro, Eres mi rey, mi todo, mi salvador, yo te adoro Eres mi rey, mi todo, mi salvador, yo última Eres mi rey, mi todo, mi salvador ¡Vámonos! ¡Qué maravilla es tenerte, señor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uy! El coro dice ¡Qué maravilla es tenerte! ¡Qué maravilla eres tú! ¡Qué maravilla es tu gloria! ¡Qué maravilla es tenerte! ¡Qué maravilla eres tú! ¡Qué maravilla es tu gloria! ¡Qué maravilla es mi Jesús! ¡Qué maravilla es tenerte! ¡Qué maravilla eres tú! ¡Qué maravilla es tu gloria! ¡Qué maravilla es tu gloria! ¡Vámonos! ¡Qué maravilla es tu gloria! 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 ¡Qué maravilla es mi Jesús! ¡Qué maravilla es tu gloria! ¡Qué maravilla es tu gloria! ¡Qué maravilla es tu gloria! ¡Qué maravilla es mi Jesús! ¡Hey! ¡Ay, je... ¡Ay, je.. ¡Ay, je! ¡Ay, je.. ¡A ver! ¡Ay, je realmente! ¡Ay, je... ¡Ay, jararará! ¡Ay, jararará! ¡Ay, jerarará! Con el corazón ¡Qué maravilla es mi Jesús! ¡Qué maravilla es tenerte, qué maravilla eres tú! ¡Qué maravilla es tu gloria, qué maravilla mi Jesús! ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen fe? ¡Qué maravilla es tu gloria! ¡Qué maravilla es tu gloria! Y pasaron tres meses y no vendió el carro y se tenía que ir a Estados Unidos Y como no lo pudo vender, le dijo, viejo, agarra el carro Aunque otros te critiquen y aunque otros se rían, nosotros tenemos fe Diga, tengo fe Pase lo que pase, tengo fe Vamos, levanta tu mano Haga su garage Tengo fe Esperando mi milagro es todo Tengo fe Quiero agradarte, quiero agradarte hoy Dios del universo Solo en ti esperaré Y aunque pase, y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré Porque tengo fe Porque tengo fe Porque tengo fe Vamos, cántalo conmigo Yo tengo fe Esperando mi milagro estoy Esperando mi milagro estoy Y yo Y yo Yo tengo fe Quiero agradarte Y quiero agradarte hoy Pero yo siento que Y tomas mi mano hoy Y tomas mi mano hoy Contra viento y marea Contra viento y marea El mar yo cruzaré Porque tengo fe Aunque algunos se rían Levanta la mano y dígalo conmigo Yo tengo fe Esperando mi milagro estoy Esperando mi milagro estoy Y yo Yo tengo fe Quiero agradarte Y quiero agradarte hoy Levanta su mano y construya su fe De alabanza Alabanza Señor, esperando mi milagro estoy, un toque de ti, Señor. Yo tengo fe, y quiero agradarte hoy. Yo tengo fe, solo en ti, mi Señor. Esperando mil milagros Un toque de ti, Señor Yo tengo fe Y quiero agradarte hoy Quiero agradarte hoy Quiero agradarte hoy Tú Este carro que se movía Este avión se estaba moviendo muy fuerte Estaba una turbulencia Y un niño estaba muy tranquilo Y la señora estaba nerviosa La que estaba al lado Le dijo, niño No es tan nervioso Que el avión se está moviendo mucho Y el niño dijo ¿Cómo ya está nervioso Si el piloto es mi papá? No importa las tormentas Las turbulencias Nosotros sabemos que eres nuestro padre Levanta tu mano Dile, no estoy solo Dígale, no estamos solos En medio de las turbulencias De las tormentas Y a veces nos quedamos así Preocupados Pero podemos levantar la mano Y decir que no estamos solos Mi vida está llena de ti 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 Yo sé que estás en mí Cándalo conmigo Y es como un río que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma Mi familia está llena de ti, cántalo, mi familia está llena de ti, mi familia está llena de ti, yo sé que estás aquí, como un río que baña mi alma, y es como un río que baña mi alma. Cual agua fresca que inunda mi ser, como un río que baña, y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Levanta la mano y diga yo declaro esta noche, como dice tu palabra Señor, esto es 1.5, no te dejaré y no te desampararé, así que declara una vez más que no estoy solo, que estás conmigo. Alguien que diga bien fuerte, amén, diga amén. Mi vida está llena de ti, toda mi vida, 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 mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi vida, 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 mi vida No importa lo que hayas pasado, levanta tu mano, agarra tu bendición y dile Yo sé que estás en mí En mí Un día había una tormenta huracanada sobre mi familia en Chile Y yo no sabía qué tan grande era la tormenta, ahora que soy papá entiendo Porque mi padre iba a la cárcel, mi padre iba a la cárcel a visitarme a mí Y yo era el menor de la familia y estaba preso en Chile, sin esperanza en una cárcel Y mi padre metió su mano en medio de los barrotes de la prisión Y no me fue a juzgar, ni a decirme te lo dije que te iba a pasar esto Solamente fue con el amor de Jesús Tocó mi hombro y me dijo mi padre, aunque no tengo dinero para sacarte de la cárcel Pero estamos orando por ti, amén hermano Luego llegó un predicador a la cárcel un domingo a predicar Y dijo el predicador, no importa hasta donde te hayas sumergido La sangre de Cristo no ha perdido su poder Amén hermano Diga conmigo, gracias Señor por tu sangre bendita No ha perdido su poder De mi nuevo disco Esperanza Señor Jesús Tú eres mi luz Mi salvador Mi salvador Mi buen pastor Mi buen pastor Cántalo Señor Jesús Dile tú eres mi luz Tú eres mi luz Mi salvador Mi salvador Mi buen pastor Mi buen pastor Abra su mano pero así Y en una cruz Dígalo Llévate mis pecados Abra su mano Abra su mano En una cruz Llévate mi dolor Llévate mi dolor Me diste vida eterna En una cruz Me diste vida eterna Levanta su mano así Fue por su sangre Señor Jesús Señor Jesús Me lavó y me limpió ¿A cuánto lo lavó con su sangre? Que bien se siente ¿verdad? Predícalo cantando para que otros sepan Señor Jesús Dile tú eres mi luz Tú eres mi luz Mi salvador Mi salvador Mi buen pastor Mi buen pastor Cántalo conmigo Señor Jesús Tú eres mi luz Tú eres mi luz Mi salvador Mi salvador Mi buen pastor Abra su mano Ahora todos con las manos así Y en una cruz Llévate mis pecados En una cruz En una cruz Llévate mi dolor Llévate mi dolor Me diste vida eterna En una cruz Me diste vida eterna Fue por su sangre Señor Jesús Fue por su sangre Señor Jesús Fue por su sangre Señor Jesús Señor Jesús Tú eres mi luz Mi salvador Mi salvador Mi buen pastor Mi buen pastor Vamos todos con la mano Así En una cruz En una cruz Me diste vida eterna Fue por su sangre Fue por su sangre Me diste vida eterna Fue por su sangre Señor Jesús Señor Jesús Fue por su sangre Fue por su sangre Señor Jesús Señor Jesús Fue por su sangre Señor Jesús Fue por su sangre Fue por su sangre Señor Jesús Fue por su sangre Señor Jesús Ahora Y en una cruz Y en una cruz Y en una cruz Llévate mis pecados En una cruz Llévate mi dolor Me diste vida eterna En una cruz Me diste vida eterna Fue por su sangre Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Fue con tu sangre Y me siento bien Fue con su sangre Me siento bien Límpiame Fue con su sangre Ven y límpiame Levanta tu mano Dile Y con tu sangre Ven y límpiame Cierra tus ojos Y con tu sangre Ven y límpiame Ven y límpiame Y con tu sangre Ven y límpiame Ven y límpiame Díselo Señor Ven y con tu sangre Ven y límpiame Ven y límpiame Ven y límpiame En una cruz Que se oído En una cruz Llévate mis pecados Cántalo En una cruz Llévate mi dolor En una cruz En una cruz Me diste vida eterna Fue con su sangre Señor Jesús Fue con su sangre Señor Jesús Aunque otros te abandonen Se queda Jesús No hay nadie como tú Señor Jesús Tomado de tu mano Siempre Señor Jesús No me importa más nadie Solo tú Jesús Que linda alabanza Cuando uno le canta Con el corazón Se derrama El Espíritu Santo Y me llenas Con tu amor Me siento Diferente Cuando Todo canto Para ti No me importa Las horas de vuelo Para llegar Y bendecir Tu nombre En esta tierra Bella Que se une Para adorarte Fue con tu sangre Señor Jesús Fue con tu sangre Señor Jesús Amén Dios ha sido bueno Siempre me permite cantar canciones Que me bendicen tanto Como estas que estoy cantando Y cuando pareciera Que ya no hay nada más Que carvar Y que poder Si ya se ha escrito todo Ya han nacido Todos los instrumentos Y siempre aparecen nuevas melodías Porque cuando usted Se entrega al Señor Dios te da canciones Y si no te la da a ti Se la da a un hermano Para que la ponga en tu camino Amén hermano Para que uno pueda llevarla Por el mundo Amén hermano Esta canción que voy a cantar A continuación Se llama Esta casa te espera Amén hermano Podemos tenerlo todo Pero si el Señor No está en nuestra casa Nada pasa Amén hermano Yo teniendo al Señor Lo tengo Diga todo lo que tengo Todo lo que soy Es gracias a ti Señor Mi casa y yo Serviremos a ti Señor No podemos vivir sin ti Señor Voy a cantar esta canción Esta casa te espera Yo espero que La cante Yo sé que ya la están haciendo suya Dice así A ver donde están los jóvenes Y donde están los papás y la mamá Haz de nuestros corazones Tu altar De nuestras vidas Tu casa Tu habitación Una pasión Hoy nos une Deseamos tu espíritu Deseamos tu espíritu Haz de nuestros corazones Tu altar De nuestras vidas Tu casa Tu habitación Una pasión Hoy nos une Deseamos tu espíritu Panamá a ver Este pueblo te adora Este pueblo te adora Este pueblo te adora Esta casa te espera Esta casa te espera Estamos sedientos De un avivamiento En este lugar Este pueblo te adora Este pueblo te adora Este pueblo te adora Esta casa te espera Esta casa te espera Que tu gloria Que tu gloria Que tu gloria descienda Que tu fuego se encienda En este lugar En este lugar Hoy nos unen Hoy nos une Deseamos tu espíritu Tú Haz de nuestros corazones Tu altar de nuestras vidas, tu casa, tu habitación, una pasión hoy nos une, deseamos tu espíritu. Las manos arriba, este pueblo te adora, esta casa te espera, esta casa te espera, estamos sedientos, estamos sedientes, de un avivamiento, de un avivamiento, en este lugar, que se oiga, bien fuerte. Este pueblo te adora, este pueblo te adora, esta casa te espera, esta casa te espera, que tu gloria descienda, que tu gloria descienda, tu fuego se encienda. En este lugar, este pueblo te adora, este pueblo te adora, esta casa te espera, estamos sedientos, de un avivamiento, amor. En este lugar, este pueblo te adora, este pueblo te adora, esta casa te espera, que tu gloria descienda, que tu gloria descienda, que tu fuego se encienda. Aquí en Panamá, este pueblo te adora, este pueblo te adora, este pueblo te adora, que tu gloria descienda, que tu gloria descienda, que tu gloria descienda. Aquí en Panamá, este pueblo te adora, este pueblo te adora, este pueblo te adora, este pueblo te adora, esta casa te espera, que tu gloria descienda. Que tu fuego se encienda aquí en Panamá Aquí en Panamá Aquí en Panamá Aquí en Panamá ¡Vámonos! ¡Te adoran! ¡Sí! ¡Vámonos! La-la-la-la-la La-la-la-la-lo 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 ¡Este pueblo te adoran! Este pueblo te adoran Vamos María, este pueblo te adora, estamos sediendo, estamos sediendo, de un avivamiento en este lugar, vamos, 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 este pueblo te adora. Vamos con todo, cuerpo, alma y espíritu, esta casa te espera, estamos sediendo, estamos sediendo, de un avivamiento en este lugar, vamos con cuerpo, alma y espíritu, vamos, 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 este pueblo te adora, esta casa te espera, estamos sediendo, estamos sediendo, de un avivamiento en este lugar, última, última, vamos, este pueblo te adora, vamos, Panamá, esta casa te espera, que tu gloria descienda, tu gloria descienda, tu pueblo se encienda, en este lugar. Aleluya. Por un solo segundo, por un solo segundo, yo soy mucho de cantar en el espíritu estas melodías, y siento. Porque ahí no te está escuchando más nadie, hay cosas que uno le puede decir al Señor con su corazón. A ver, con el espíritu, a ver. Vamos, fluye ahí. Sí, Señor, con el espíritu. Con las manitos arriba. Este pueblo te adora, esta casa te espera, esta casa te espera, estamos sediendo. Estamos sediendo, de un avivamiento, de un avivamiento, en este lugar. Una vez más. Este pueblo te adora, esta casa te espera, que tu gloria descienda. Tu gloria descienda, tu fuego se encienda, en este lugar. Vámonos, 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 vámonos. A ver, ahora sí, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí se encendió, vámonos. Vamos. Vamos, que se encienda. Esta casa te espera, que tu gloria descienda. Estamos sediendo, estamos sediendo. De un avivamiento, de un avivamiento, en este lugar. Vamos, 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 vamos. Este pueblo te adora, esta casa te espera, que tu gloria descienda. Tu fuego se encienda, en este lugar. Un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. Toda tristeza, toda angustia, todo plan del enemigo, los echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Dile, milístrame Señor, milístrame, milístrame Espíritu Santo, lléname, 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 lléname. Vamos, vamos. Última, este pueblo te adora. Este pueblo te adora. Este pueblo te adora. Esta casa te espera. Sediento. Estamos sediendo. De un avivamiento, en este lugar. Este pueblo te adora. Esta casa te espera. Que tu gloria descienda. Tu gloria descienda. Tu fuego se encienda. En este lugar, en este lugar, en este lugar. En este lugar. A veces pareciera que ya no voy a venir más No es que no quiera venir Pero yo me dejo llevar por el Señor Y no es que yo voy Porque yo quiera ir Y pareciera que ya no venían este año Pero de repente llegan esos correos electrónicos Y empiezan los mensajes Desde Osana y al Pastor Edwin Álvarez No se les puede decir que no hermano El Pastor tiene una gracia Que donde uno esté hermano Yo estoy allá en el Himalaya Y me dice te vienes en avión Móntate en un burro pero llegas Amén hermano Es una bendición siempre venir A veces no voy Digo ya no Quizás este último viaje A Panamá este año Pero no sé si el Señor quiere que venga Vengo otra vez Amén hermano Porque es un país que me gusta Quiero mucho Me gustan sus mariscos Sus corvinas El Sancocho Amén Y la hojalda hermano Y conozco desde allá hermano David Chiriquí Boca del Toro Y recorrido hasta allá Hasta el Darien Cantando Amén hermano Un país que he hecho mi casa Gracias por quererme Por adoptarme A un chileno Que no tenía esperanza Pero un día acepté a Jesús Y valió la pena Amén hermano Quiero decirle Yo nunca lo digo Porque no lo digo Porque no lo digo Pero hoy si lo digo Y lo que le digo Es que traje CD Amén Cuando salga Compre los CD Ahí van a estar El nuevo Ahí está mi asistente Linet Que trabaja hace 18 años conmigo Esa muchacha honrada Del Señor Que yo quiero mucho Otros piratean Pero ella es fiel Y siempre me compra De a poquitito Pero es como una hormiguita Amén hermano Y está bendecida Así que gracias Linet Por siempre ser de bendición Ahí están los CD Y los libros De mi esposa Para que usted vea Como un chileno Inamoró a una puertorriqueña Y cayó de rodillas Amén hermano Se llama No dejes de respirar Yo escribí el prólogo Es un libro Que va a impactar su vida Especialmente a las mujeres Mi esposa me dijo Si no respiras Te mueres Digo que alguien Te dijo algo Me dijo no Me dice Si no oras Te vas a morir por dentro Y escribió No dejes de respirar Es un libro extraordinario Cuando tu oración Se convierte en la brisa Que refresca tu vida Ahí está el libro Los CD Hermano que honor Gracias Nubia Por ser tan especial Tan linda La voz de Nubia Es espectacular ¿Verdad hermano? Usted puede escuchar Cien voces de Panamá Pero cuando sale Nubia Uno dice No ese es Hosanna Amén hermano Dios te bendiga Por tu talento Tu entrega Tu humildad Tu profesionalismo ¿Canto la última? No Pero como ustedes son fanáticos A ver Bueno que Dios los bendiga ¡Ahora! Que Dios bendiga Panamá Desde allá arriba De la frontera Del boquete Del volcán De Puerto Armuelle Quiero presentarte un amigo Quiero que sepas de él Quiero presentarte a Jesús Su nombre es Emanuel Si en tu vida no hay alegría Piensas que no hay solución Puede mirar hacia arriba Y hablando Mi Dios de amor Que dice yo Soy feliz Emanuel Soy feliz Yo, yo Yo soy feliz ¡Vamos! Soy feliz Emanuel Soy feliz Yo, yo Yo soy feliz ¡Vamos! ¡Dáncele! ¡Vamos! Cuando pase por las aguas Él contigo estará Y si pasa por el fuego No, no, no Te quemará Es que cuando hay problema Y no encuentras solución Puede mirar hacia arriba Y hablar y hablar Con mi Dios de amor Que dice yo Soy feliz ¡Emanuel Soy feliz Yo soy feliz Soy feliz ¡Emanuel Soy feliz Yo soy feliz ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! La gente Del Darién La familia de Roque Por ahí La gente de Santiago De San Miguelito ¡A ver! ¡Uy! La gente de Colón De ahí arriba De David ¡Vámonos! Y la gente de Panamá Y la gente de Panamá Puede confiar en mi amigo Puede mirarle por fe Puede cantarlo conmigo Su nombre es Emanuel Si en tu vida no hay alegría Piensas que no hay insolución Puede mirar hacia arriba Y hablar con mi Dios de amor ¿Qué dice yo? Soy feliz ¡Emanuel! ¡Emanuel! Que yo soy feliz Yo soy feliz Soy feliz ¡Emanuel! Soy feliz Soy feliz ¡Emanuel! Que soy feliz Y yo soy ¡Cántalo! Soy feliz ¡Emanuel! Soy feliz Y yo soy Última Soy feliz ¡Emanuel! Que soy feliz Yo soy feliz Que yo soy feliz ¡Emanuel! Que soy feliz Y yo soy feliz ¡Emanuel! Dios con nosotros Vamos, vamos ¡Sana! Arriba Vamos Vamos Panamá ¡Ey! 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 Dios los bendiga Dios los guarde Licenciada Hasta una próxima Amén hermano Me voy a quedar aquí Hasta el final Porque quiero ver Quien se lleva Después de la Biblia Viene otra también Ajá Sí, sí Amén Usted manda Usted manda Lo que usted diga Vamos con la Biblia Con el Yaris Y después viene Muy bien Muy bien Amén Vamos Muy bien Muy bien Lo que manda Amén Fuerte el aplauso A Roberto Orellana Amén Cuanto nos hemos gozado ¿Verdad? Muy bien Quienes que estén conmigo Presten mucha atención En el día de hoy Y vamos a ilustrar Con los videos Que vemos en pantalla Señor Director En el día de hoy Muy temprano Comenzamos a abrir Dos cajetas En donde incluíamos Cada uno De los boletitos pequeños Que tenían Los boletos Valga la redundancia Con uno se quedaron Y con uno se quedó Osana Visión Quiero que pongamos Esas imágenes Para traer Veracidad Claridad Y transparencia A lo que hemos Estado haciendo Si bien es cierto Tuvimos Más de Mil quinientas Personas Que adoptaron Minutos O más bien Se adoptaron Mil quinientos Amén Y en la mañana De hoy Estuvimos Abriéndolos Dios puso En mi corazón Que teníamos Que filmarlo Para que ustedes Vieran Cómo hicimos Y cada cajeta Tenía una ranura Que dividía De quinientos A mil De mil uno A mil quinientos Y así sucesivamente Hay personas Que pusieron Que había un millón De Biblias Bueno Eso no era un bus Hay Hay una persona Que escribió Que había muchas Hay personas Que escribieron Que había una Pero hay gente Que Dios En este ayuno De victoria Los llegaron A acercarse Así que estuvimos Abriendo Y abriendo Para que ustedes Tengan La certeza De que cada una De las ranuras Como ustedes ven Dos mil quinientos A tres mil Tres mil A tres mil quinientos Tres mil quinientos Y así sucesivamente Ya ven Todas vacías Y así fuimos Abriendo En la mañana de hoy Tuvimos un poquito De trabajo Pero lo hicimos Con mucho gusto Y en fin Quiero decirles En este momento Nadie acertó Al número que es Pero tenemos Diez personas Ahora El número de Biblias Que había dentro Que hay En el Yaris Son Mil novecientas Setenta y cuatro Biblias ¿Cuántos dan Un fuerte aplauso? Cabe bastante En ese Yaris Quiero presentar Al notario Que da fe pública De este acto El notario Guillermo Collado Pase Nuestro querido Licenciado De mil quinientos De mil quinientos De mil quinientos Uno a dos mil Como ven en pantalla Estaba Ese Esos Ese boleto Pero no lo encontramos No había Revisamos todas las cajetas Pero nosotros Escogimos Los diez más próximos Yo creo que recibamos Con un fuerte aplauso El notario Que nos acompaña En cada uno de los eventos Y que da fe pública De eventos tan especiales Como estos Buenas noches a todos Dentro de un momento Pues se van a enterar Quien fue el feliz ganador Del vehículo Que está obsequiando Sana Visión Esta noche Muchas gracias Todo el proceso Ha sido explicado Aquí hay Los diez más próximos Cinco para arribita Y cinco para abajo No se parece a nada De lo que están pensando Vamos a llamar Esto es presencial Estas diez personas Deben estar aquí De no estar aquí Si son siete De las diez Siete están aquí Siete pasan Si las diez Cinco están aquí Cinco pasan Recuerden que después de esto Vamos a seguir ministrados Por Roberto Orellana Yo si les invito A que llenen De emoción Pero también de oración Porque vamos a tener Un escrima bíblico Desde ya Sociedad Bíblica de Panamá Regale estas Biblias A los diez más cercanos Quiero que nuestro notario Llame A cada uno de ellos ¿Soy un notario? José Campos Con cédula 8-511-558 Tuvo el promedio De 1964 Biblias Fue el conteo José Campos Está presente Acérquese Acérquese Fuerte el aplauso Tráiganse el boletito Vamos Aplauso Venga Venga Corriendo Corriendo Venga Siguiente Nilza Vince Con cédula 8-229-177 Con 1960 Biblias Fue el conteo Está presente Nilza Vince O Vince Bueno al parecer No está presente Licenciada Nubia Seguimos con el siguiente Joaquín Ruiz Jiménez Con cédula 8-723-157 Con 1970 Biblias Joaquín Ruiz Jiménez La siguiente María Palacio Con cédula 8-412-881 Con 1971 Biblias A la una Esta fue una de las más cercanas 1971 Biblias A ver María Palacios ¿Estás aquí? María María Ven corriendo Fuerte el aplauso Venga María Perfecto La siguiente es Noemí Gil de Montilla Noemí Gil de Montilla Con cédula 8-510-474 Con 1976 Biblias Señora Noemí Gil de Montilla Señora Noemí Gil de Montilla Está arriba Ah, perfecto Venga, venga El siguiente es Omel Ábrego Con cédula 8-471788 Con 1978 Biblias Dora Agüero Dora Agüero Cédula 6-73789 Con 1979 Biblias Dora Agüero Emilio Escobar Emilio Escobar Guevara Con cédula 8-736-2482 Con 1980 Biblias Marisa Ortiz Marisa Ortiz Marisa Ortiz Esta será la cédula 2-241 Pareciera la cédula 2-242-143 Marisa Ortiz Con 1980 Biblias Y por último José Campos Con cédula 8-511-558 Con 1981 Biblias José Campos Muy bien, fuerte aplauso A nuestro señor notario Muchas gracias Muy bien No estén nerviosos Ustedes leen Biblia No hay problema Pasen adelante Ok Son 1-2-3-4-5-6 De 10 tenemos 6 presenciales Fuerte el aplauso Ingrid Muy bien Si me retiran este Por favor Muy bien querida Este es suya Gracias a Sociedad Bíblica de Panamá Acérquese Dele una ojeada Digo Pasada de mano Háganle así Después Les va a pesar después Muy bien Háganse un espacio Si se van corriendo un poquito Muy bien Lentes Perfecto Tengo unos allá Son suyos Hay que hacer uso De toda herramienta ¿Verdad? Muy bien Vamos a hacer silencio William Estamos preparados Esgrima Bíblico Es que yo les voy a dictar Un versículo bíblico Y el que primero Lo encuentre Es parte de los 5 Primeros finalistas De estos 6 5 van a quedar Después vamos con Otros 3 versículos Y 3 van a quedar Después vamos con Dos versículos más Y uno Es el ganador Fuerte el aplauso ¿Le gustaría ganarse El Yaris? Claro que sí ¿Y usted? Bueno ¿Qué más? ¿Qué va a hacer con él? Bueno Este premio Tengo dividido Amén Muy bien En la radio Preguntamos ¿Qué harían con el Yaris? Dicen que unos Iban a pasear al apóstol Que otros Iban a venir Todos los domingos A la iglesia Nadie dijo que me iba A pasear a mí Pero cualquiera cosa Me ayudan a hacer Mandados ¿Verdad? Vamos con el primer Versículo Tienen 20 segundos Para encontrarlo William Núñez 20 segundos Santiago Santiago 1-5 Santiago 1-5 ¿Cuántos segundos demoró ¿Cuántos segundos demoró William? 5 segundos Sálganme amor Sálganme amor Allá Dos de los cinco Que va por el Yaris Y ustedes también Juan 15-7 Rápidamente Con ánimo Se lo puede llevar Si permanecen en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis Lo que pasa es que miro en otro lado Pero es ganador Dele vaya Yo sé Ya me iba a decir Que es lo que pasa Yo no podía quedar mal Así que Muy bien ¿Listos? William 20 segundos Efesios 4 1-2 Efesios 4 1-2 En el Señor Os ruego Que andéis Como es digno De la vocación Que os fuiste llamado Con toda humildad Y mansedumbre Soportados Con paciencia Los unos a los otros En amor Fuerte el aplauso Ella me dice Hay preguntas Yo le dije No, tranquila Bueno Nos falta un finalista ¿Animados? Primera Los Corintios 1-9 Primera Los Corintios 1-9 Estas Biblias Son nuevecitas Nunca Las han usado 20 segundos Primera Los Corintios 1-9 Tiempo ¿Qué pasó? No Ninguno de los dos Bueno Vamos con una más ¿Ok? Tranquilo Ánimo Ánimo ¿Ah? Usted le está diciendo Que la busque por usted No se puede Vamos Vamos La última Neemías 4-6 Vamos Neemías 4-6 A ver Busquen allá Neemías 4-6 La cosa está dura Son 20 segundos ¿La encontró? Este hombre me vacila Hombre Qué cosa Muy bien Wow Búsquenme la Biblia Amén Ok La última Es la última Si no quedamos con cuatro Ok Abacub 3-18 Aquí la tengo Ya no lo veo bien Acérquese Acérquela O aléjela No Abacub 3-18 Sí Aquí la tengo Como 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 Es que Con todo Yo me Me Alegraré Alegraré En Jehová Y me gozaré En el Dios De la salvación Amén Sanidad Padre Para esta vista Fuerte el aplauso Y para mi querida Participante Esa Biblia Es tuya Amén Oiga de chiripón Vengan los cuatro Para acá Vamos rápidamente Oiga no hay alguien Que tiene unos lentos O algo por ahí Bueno vamos Vamos 20 segundos 20 segundos Ezequiel 18-21 Ezequiel 18-21 Hijo de hombre Hijo de hombre Pon tu rostro Hacia 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 Hacienda Y profetiza Contra ella Ezequiel 18-21 No 18 No 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 Yo dije 18 Ok Más el impío Si se apartare De todos sus pecados Que hizo Y guardare Todos mis estatutos E hiciera Según el derecho Y la justicia De cierto Vivirá No morirá Muy bien Primera finalista De los tres Pase Vamos Listo Cierren la Biblia Cierrenla Pongan la Biblia Abajo Eso es Muy bien Vamos Romanos 14-8 El que no tiene lentes Achique los ojos Dele Dele A ver Pues si vivimos Para el Señor Vivimos Y si morimos Para el Señor Morimos Así pues sea Que vivamos Que muramos Del Señor Somos Usted tiene fans Allá Vamos por el último Preparados Levíticos 26-1 No haréis Para vosotros Ídolos Ni escultura Ni os levantaréis Estatua Ni pondré En vuestra Tierra Piedra Pintada Para inclinarnos A ella Porque yo soy Jehová Vuestro Dios En efecto Felicidades Gracias hermanos Las Biblias Son suyas Bendiciones Los lentes Los lentes Los lentes Llegaron Llegaron Pero llegaron Amén Vengan Vamos Un solo Versículo Un solo Versículo Fuerte el aplauso Aquí están Los que se van Uno de ellos Se lleva el Yaris Serás tú Bueno No sé Dí que sí Bueno sí Será usted Que están fans Por allá Amén Amén Y tú querida Que viniste Tan temerosa Pero Eres parte De los ganadores Yo voy a ser Yo voy a ser Vas a ser tú Sí yo voy a ser ¿Quién asegura Que va a ser Yo creo que voy a ser Amén 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 Muy bien Vamos con uno De los que ya vimos No las toquen Es más Denle una vuelta Eso es Denle la vuelta Eso es Marela Mi amor Al frente Eso es Ya viene la llave William Neemías 4-6 Arriba Arriba Edificados Pues el muro Y toda la muralla Fue terminada Hasta la mitad De su altura Porque el pueblo Tuvo ánimo Para trabajar ¿Su nombre? Noemí 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 Te ganaste El Yaris Ven para acá Felicidades No se lo cree Ella no lo cree ¿No lo crees? Tienes que ver La llave Noemí Te ganaste El Yaris Noemí Noemí Paséame en él Nos llevas a todos Recibamos al apóstol Fuerte el aplauso Para Noemí Aleluya Aleluya Amén Yo creo que todos Merecen un gran Gran, gran, gran Aplauso Y creo que También el equipo De Osana Visión Merece un gran Aplauso Este canal Transmite bendición La imparte fe Le da ánimo Le comunica Un medio De contactar Y mantener Su comunión Con Dios Y le da Palabra De vida eterna Y además De eso Le regala Le da un carro Ninguno Otro hace eso Dele un aplauso Al Señor Nuestro Dios Es un Dios De recompensa La palabra Del Señor Dice Yo estoy Contigo Y tu galardón Será Sobremanera Grande Dice También Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Dice Bienaventurado El varón Que soporta La tentación Porque cuando Haya resistido La prueba Recibirá La corona Incorruptible Que Dios Ha prometido A los que le aman Pablo dice Que los que corren En el estadio Todos a la verdad Corren Ellos por una corona Corruptible Pero nosotros Por una corona Incorruptible Y dijo el Señor Es aquí Yo vengo pronto Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré La corona De la vida Y Jesús dijo Yo soy el alfa Y la omega El principio Y el fin El primero Y el último El que tiene la llave El que abre Y ninguno cierra Y cierra Y ninguno abre Llave es un símbolo De autoridad Y de capacidad De dar acceso Ahora usted tendrá Autoridad Sobre ese automóvil Porque el Señor Le da la llave Y cada uno de ustedes Tiene una llave La llave Para abrir La llave Para cerrar La llave Para atar Y la llave Para desatar Quiero Que oremos Por toda la familia Porque Es una recompensa Del Señor Y le animamos Para que la próxima vez Sea usted El que se lo lleve Bueno Los cuatro Que creyeron Que podían ser ellos Yo sé que la hermana Creyó Desde el primer momento Y el Señor La ha recompensado Padre en el nombre De Jesús Te doy gracias Por tu bondad Por tu amor Por tu fidelidad Gracias Señor Por la bendición De tener a Roberto Orellana En medio nuestro Por la habilidad Y la gracia De la hermana Nubia Cañizales Y el equipo De trabajo Por los que han Participado Y han hecho posible Esta labor Como el notario Que nos ha distinguido Con su presencia Y por la participación De cada uno Porque al adoptar Minutos Hacen que tu palabra Corra Y sea glorificada Hasta lo último De la tierra Que esto sea Un símbolo Y un sello De que tú eres Un Dios Que recompensa Que nos da Todas las cosas Mucho más abundantemente De lo que pedimos O entendemos Según el poder Que actúa en nosotros Que sea una bendición Para toda la familia Que sea utilizado Para la gloria De tu nombre Y para extender Tu reino Que tú los guardes De todo mal Y que tú proveas Todo lo que necesiten Que cada uno Señor De los que adoptó Minutos Vea la recompensa Del Dios del cielo En salud En cuidado En protección En gracia En prosperidad Y en todas las bendiciones En el nombre En el nombre de Jesús Amén Y amén Muy bien Que el Señor Le bendiga Licenciada Nubia Dele un abrazo A su hermano Y dile Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Amén No se vaya No se vaya Viene Roberto Orellana Quiero decirles Que en el Yaris Hay mil novecientas Setenta y cuatro Biblias Noemí Ella Dijo que habían Mil novecientas Setenta y seis Fuerte el aplauso Noemí Mañana en la tarde Puedes ir a Osana Visión En la mañana Vamos a sacar Las Biblias Porque son de sociedad Bíblica Pero tendremos Un gusto De poder Que tú abras El Yaris Y lo montes Con toda tu familia Amén Están asustados Estos jóvenes Hay carro nuevo En la casa Fuerte el aplauso Vamos a dejarnos Con Roberto Orellana Perfecto Este pueblo Te adora Vamos Venga al frente Todos adorar conmigo Esta casa Te espera Estamos sediendo Estamos sediendo De un avivamiento En este lugar Vamos todos adorando Este pueblo Este pueblo te adora Este pueblo te adora Esta casa te espera Este pueblo te adora Tu gloria descienda Tu fuego se encienda En este lugar Este pueblo te adora Este pueblo te adora Esta casa te espera Estamos sedientos de un avivamiento en este lugar Este pueblo te adora Esta casa te espera Que tu gloria descienda Tu fuego se encienda En este lugar Este pueblo te adora Esta casa te espera Tu gloria descienda Tu fuego se encienda En este lugar Este pueblo te adora Esta casa te espera Estamos sedientos de un avivamiento en este lugar Quiero escucharte Quiero escucharte Vamos Panamá, este pueblo Este pueblo te adora Este pueblo te adora Esta casa te espera Esta casa te espera Esta casa te espera Esta casa te espera Que tu gloria descienda Que tu gloria descienda Tu fuego se encienda En este lugar 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 Fue por su sangre Fue por su sangre Fue por su sangre Fue por su sangre Señor Jesús Fue por su sangre Vamos en este lugar En este lugar En este lugar En este lugar Fue por su mundo Fue por su sangre Fue por su sangre Fue por su sangre Fue por su sangre Señor Jesús Fue por su sangre, Señor Jesús En una cruz llevaste mis pecados En una cruz llevaste mi dolor En una cruz me diste vida eterna Fue por su sangre, Señor Jesús Fue por su sangre, Señor Jesús Última vez, en una cruz En una cruz llevaste mis pecados En una cruz llevaste mi dolor En una cruz me diste vida eterna Fue por su sangre, Señor Jesús Fue, fue por su sangre, Señor Jesús Solamente un minuto, un minuto Solamente un predicador un día dijo Hay alguien que le quiera dar su vida a Jesús Y yo solo levanté la mano y la dejé caer Y el predicador dijo El que levantó la mano venga Y yo fui donde el predicador me dijo Cierra tus ojos y voy a orar por ti Y algo va a pasar en tu vida Oró por mí y se fue Y me puse en pie y me di cuenta Que ya no estaba solo Que un gigante se había metido dentro de mí Amén, hermano Cuando dejé que oraran por mí Si hay alguien esta noche Que vino y vino con esa necesidad De entregarle su corazón a Jesús Lo puede hacer Y si está en su hogar Hay alguien aquí que le quiere entregar su vida a Jesús Puede levantar la mano Y me permite orar por usted ¿Hay alguien aquí? ¿Se atreve? ¿Se atreve? Flaco Tu amigo Ese que está ahí ¿Le quiere entregar su corazón al Señor? ¿Ah? ¿Quieres venir? En una cruz En una cruz Llévate mis pecados En una cruz Llévate mi dolor En una cruz Me diste vida eterna Me diste vida eterna Fue por su sangre Señor Jesús Solamente ayúdenme a orar Oramos todos Cierren sus ojos Cierren sus ojos y digan Padre Padre Te alabamos No ha perdido su poder No ha perdido su poder Lávame Límpiame Límpiame Perdóname Perdóname De toda mi maldad Límpiame Desde mi cabeza Hasta la planta de mis pies Vengo a ti Señor Perdóname Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Incrime mi nombre En el libro de la vida Señor Yo declaro Que soy tu hijo Comprado A precio y de sangre Si yo estuviera enfermo Sáname Límpiame Ahora mismo En el nombre de Jesús En una cruz Llévate mis pecados En una cruz Cántalo Llevaste mi dolor Me diste vida eterna En una cruz Me diste vida eterna Levante su mano Fue por su sangre Señor Jesús Señor Jesús Bendícelo Señor Fue por su sangre Señor Jesús Señor Jesús Cántalo en una cruz En una cruz En una cruz Me diste vida eterna Me diste vida eterna Fue por su sangre Fue por su sangre Señor Jesús Dile fue por su sangre Fue por su sangre Señor Jesús Jesús Que lindo es el Señor Jesús Fue por su sangre Señor Jesús En una cruz En una cruz En una cruz Me diste vida eterna Me diste vida eterna Fue por su sangre Solamente cuando usted Vaya manejando Vaya manejando Vaya con alguien En un carro Donde vaya Vaya con esta melodía Vaya con la cruz Si Señor Dile fue por su sangre Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, fue por su sangre, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Y sigan con ese espíritu de servicio y de prendimiento a la obra de Dios. En el nombre de Jesús damos gracias también al apóstol Edwin Álvarez, a nuestra gerente Loila Álvarez, a todo el equipo de Osana Visión. Padre y bendice a la ganadora, bendice a los triunfantes y victoriosos y síguenos bendiciendo en este ayuno de victoria en el nombre de Jesús. ¡Fuerza el aplauso para Cristo! ¡Fuerza para Él! ¡Aleluya! ¡Que Dios le bendiga! ¡Fue por su sangre! ¡Fue por su sal! ¡Váyase! Señor Jesús, en una cruz llévate mis pecados. ¡Aleluya! En una cruz llévate mi dolor, llévate mi dolor. ¡Me diste vida eterna! ¡Fue por su sangre! 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 ¡Fue por su sangre